Mi amor, te quiero, te adoro No puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno Quisiera tocar tu carita Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hicimos mil travesuras en la cama Hicimos mil travesuras en la cama Hicimos mil travesuras en la cama